Deportiva y social en Segovia. Ha llovido mucho y ojalá lloviera ahora también, ya que usamos esa expresión desde el año 79, desde 1979, en que se celebró el día 30 de diciembre, no el 31. En aquella primera carrera participaron 86 corredores y de ellos 60 alcanzaban la meta. El primero en cruzarla era nuestro olímpico Agustín Fernández. Quiero destacar la labor de los voluntarios con mayúsculas. Sin ellos no sería importante. Será casi un centenar los comprometidos voluntarios los que de forma desinteresada colaborarán para mejorar cada año esta carrera popular y festiva, a lo que se suma en su cariño y dedicación para que los aproximadamente 4.000 participantes se sientan cómodos y corran con la seguridad en cada curso y en cada punto de la prueba. ¿Qué mal a la gente? A pesar de que es una carrera muy dura, con muchas cuestas, se lo pasan uno muy bien, corriendo, porque hay mucha gente animando y te apoya mucho. En esta edición hay una serie de novedades que no hay que pasar por alto porque yo creo que se ha hecho un esfuerzo para que sean así y es que la prueba es gratuita para los menores. La inscripción se ha hecho desde los centros de enseñanza de primaria y, bueno, pues como ha dicho también José Luis Arcones, pues ya tenemos un buen número de alumnos inscritos y confiamos que vaya creciendo. Las inscripciones se pueden hacer en el pabellón Pedro Delgado a partir del día 26 de diciembre hasta el mismo día de la prueba, pero todo lo que se pueda anticipar, pues la verdad es que se agradece. También se intentará agilizar el momento de la entrega de premios. La de menores se va a realizar a continuación de las pruebas y cuando ya estemos aquí en la Plaza Mayor intentaremos que sea un poquito más ágil para evitar los fríos y las esperas porque, claro, luego vienen las uvas y no nos pueden dar las uvas en la plaza. Entonces vamos a intentar agilizar esa entrega de premios y tanto los veteranos como los que ganen los concursos de fotografía y de disfraces, pues se va a posponer a unos días después de la prueba para que se haga de una forma más gradual y no tengamos que estar aquí sometidos a largas esperas. ¡Gracias!